El presidente de la República, Iván Duque, dio a conocer el aumento del salario mínimo para el año 2019, donde tuvo un incremento del 6%, lo cual corresponde a $46,874, quedando en $828,116. Por otra parte, el auxilio de transporte aumentó en un 10%, quedando en $97,032. Que el sector privado, que el gobierno nacional y que centrales de trabajadores como la CGT, la CTC y la CDP, en representación de los pensionados, hemos llegado a un importante acuerdo sobre el salario mínimo y el auxilio de transporte. Quiero anunciar que el aumento del salario mínimo será del 6% y tendremos el aumento real del salario mínimo más significativo de los últimos 25 años. De igual manera, el aumento que tendremos en el auxilio de transporte será del 10%, el aumento más importante en 14 años. Juan Carlos Cardona, fiscal central de la Unitaria de Trabajadores de Risaralda, expresó que el aumento del salario mínimo no es suficiente, teniendo en cuenta algunos subsidios que se eliminarán para el próximo año, además de algunos impuestos que aumentarán más del 10%. Bueno, a diferencia de lo que ha salido a decir el gobierno nacional y lo que ha salido de algunas centrales que no es la CUT, es una vergüenza el incremento del 6%, el punto uno de diferencia frente al año anterior. Eso no se compadece con la brecha de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, de 9 millones de trabajadores que son los que ganan el salario mínimo en Colombia y además la brecha sigue creciendo. No se compadece porque aquí no se está teniendo en cuenta la desigualdad y la inequidad social que hay. No va a compensar, ahora, los incrementos en las tarifas de servicios públicos, estamos pagando más caro, la regulación siempre va en contra de los intereses del pueblo, o sea, sigue creciendo. Acaban de anunciar el incremento del gas propano, 11% en el precio del gas propano, ayer mismo, 11% en el gas propano y el 6%. Además, ¿qué está pasando? Ya el precio del combustible subió a principios del mes de diciembre y en enero tiene que subir. Al subir el transporte sube los precios de carga y sube la canasta familiar. La realidad es que el incremento del 100% es una vergüenza, el gobierno le incumple al pueblo colombiano, se ríe en la cara y este país tendrá que despertar un día y hacer lo que en Europa se está haciendo. La gente, el pueblo en la calle reivindicando derechos porque de lo otro vamos a terminar muy, pero muy mal. Les preguntamos a diferentes ciudadanos la percepción que tiene frente al incremento del salario mínimo. La mayoría consideran que no es suficiente. Estas fueron sus opiniones. Eso es muy poquito para el pueblo colombiano. ¿Cómo consideran que los colombianos el próximo año? Mal. Mal, porque 43 mil pesos no son nada. Eso se gastará uno en los meros pasajes de uno de los hijos para ir al colegio. ¿Cuánto debería ser el incremento del salario más o menos? Más o menos, por ahí de 300 mil pesos, para que la gente pueda al menos comer bien y medio vivir, al menos comen bien. Pues yo lo incremento mal, yo creo que está mal, porque subieron el salario mínimo, pero subieron mucho los IVAs. O sea, perdón, lo que hicieron con una cosa lo evaluaron con otra. O sea, subieron el salario mínimo, pero están subiendo mucho el IVA y hasta la canasta familiar. O sea, lo que subieron no se va a ver reflejado. Antes va a haber más gasto en el bolsillo del colombiano. Muy poquito. Porque, por ejemplo, yo soy pensionada, pero pues esa limorna que hacen, que le ponen el 8 o el 10. Pero eso para que, y fuera de eso todo lo que han y que le iba, que el impuesto. Ahorita nos suben el impuesto predial y todo. Entonces es una cosa muy horrible eso. ¿Cómo nadie dijo los colombianos el otro año? No, pues imagínese. La gente que no tiene casa o que son tantos en la parte, muy horrible. Eso no incrementaron buena. Mínimo que suban por ahí el 9 o el 10, pues un poquito, pero nada, nada. Es como un irrespeto, un abuso ante esta sociedad que cada día nos ponen más impuestos. La gente no sabe cómo conseguir los recursos porque en realidad tampoco hay mucha oferta laboral. Entonces lo más razonable sería que subiera considerablemente para poder pagar todos los costos que nos están metiendo.